Buenas tardes amigos de Boxeo de Knockout Informa. Estamos el día de hoy con Horacio de la Vega, Director General del Instituto Nacional del Deporte. Horacio, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Estamos aquí en la entrega de los kits para el maratón de la Ciudad de México. Estás al frente un año más de este maratón. ¿Qué significa para ti? Es un evento muy importante, un evento que ha crecido mucho. Hoy ya tenemos 35 mil corredores y que por supuesto estamos motivados por esta gran experiencia que ha formado para todos los runners, no nada más de la Ciudad de México, sino de la zona internacional. Son más del 70% de los corredores que vienen del interior de la República o del extranjero. Y bueno, es un proyecto que hemos crecido de manera importante y estamos confiados y certeros que vamos a ir a crecer en los 100 años. Horacio, vemos que este año la playera trae una innovación, trae un chip que les permite saber información de los corredores. Sí, es una innovación. Este año toca la I, a veces que cada año tenemos la M y la E para juntar la palabra México, ahora toca la I. Hay muchas innovaciones. Una primera innovación es estar justamente aquí en el autódromo Hernando Rodríguez que te permite tener una liga, por así decirlo, con la Fórmula 1, con todos los eventos deportivos del deporte automotor que tenemos aquí en la capital de nuestro país. Y por otro lado, una parte de los libros y por supuesto la parte de los chips, estos inteligentes son con los que te comunicas tú y es una especie de interfase que tienes con tu aplicación y con el chip para cada individuo. ¿Hora sí puede? Sí, sí, sí. Perdón, dime. No, y básicamente lo que queremos hacer es fomentar que la experiencia no nada más sea para los corredores y no para los espectadores. Tú tienes la oportunidad de descargar esta aplicación y poder seguir hasta 7 corredores y que puedas saber exactamente por dónde van pasando a lo largo de la ruta. Por así cuentan, muchos corredores tienen la duda de que si el chip que viene en la playera va a registrar sus tiempos de la carrera. El chip que viene en el número, como todas las carreras, es el que cuenta para la carrera. El chip de la playera prácticamente no registra ningún número del corredor, ni mucho menos. Es básicamente una experiencia personalizada de cada corredor. No tiene que ver de alguna manera con los tiempos oficiales de la carrera. El que cuenta es el dorsal o el número oficial, que es el desechable, como se usa en todas y todas las carreras que se hacen. Ok. Oye, sabemos que este año el Maratón de la Ciudad de México está buscando la certificación de oro, si no mal recuerdo, por parte de la IAF. Estamos en la bronce. Somos el único maratón de toda Latinoamérica que tiene la bronce. Estamos buscando la plata y ojalá que para el 2018 tengamos la vez. ¿Qué requisitos necesita el Maratón de la Ciudad de México para poder obtener esta certificación? Bueno, hay muchas consideraciones. Hay una lista importante, tanto de la IAF como de la IIMS, para tener estas certificaciones. Definitivamente tiene que ver un tema de protección civil, de seguridad, de servicios médicos, de la parte del control del dopaje y, por supuesto, tener a grandes corredores. Te exige la IAF tener un número de corredores que estén los mejores del mundo, a los cuales les pagas para que vengan a correr, literalmente. Entonces tenemos un palmarés importante de estos etíopes, kenianos, vienen japoneses, vienen alemanes, vienen de varias partes del mundo a correr el Maratón de la Ciudad de México. ¿Cuántos deportistas el IAF vienen para esta edición del Maratón? Es como 150. 150. Ok. Oye, y definitivamente el Maratón de la Ciudad de México este año o el siguiente año estará dentro de los 10 mejores del mundo? Estoy convencido de que ahora estamos en el 13, lo agarramos en el 200 y cacho, no casi 300, y estoy convencido que primero en esta edición vamos a meternos a los primeros 10. José Horacio de la Vega, un gran atleta en Sidney y en Atlanta. Muchísimas gracias por tus palabras para vosotros en la cual te informan. Gracias a ti. Suerte.